TCS Noticias Pues yo creo que lo confirman las cifras, no lo estoy confirmando yo. Efectivamente hemos pasado por una crisis temporal de un proceso de paz que hemos iniciado desde el 9 de marzo de 2012. Una crisis que es el resultado de varios factores. Primero, del uso irresponsable que fuerzas políticas y que candidatos han estado haciendo sobre este tema de la tregua, jugando en alguna medida de manera irresponsable con la vida de las personas. Segundo elemento, hemos sido sujetos en los últimos días de una fuerte campaña mediática que ha tenido como propósito generar pandillofobia para obligar a que la población rechace cualquier tipo de acción positiva que provenga de las pandillas. Tercero, hemos tenido también una suerte de ataques que los detractores han hecho contra este proceso que inclusive llevaron al descabezamiento del Gabinete de Seguridad Pública que es el que acompañó desde un inicio a este proceso. Y finalmente, algunos costos que estamos pagando por la transición obligada que se está produciendo en el cambio de autoridades. Que obviamente, como sucede en cualquier otra institución, siempre que hay cambio de autoridades, siempre se generan dificultades. Porque el que llega, aunque llegue con buenas intenciones, por no conocer plenamente la complejidad de los procesos, a veces puede darse cierto margen de cometer errores. Pues yo lo conozco, y Ricardo es un hombre capaz, que tiene muy buenas intenciones, aunque no necesariamente él conozca de manera profunda cómo se maneja el tema de seguridad pública. Yo estoy hablando de manejo sobre el tema de seguridad pública, no estoy hablando de negociaciones. Hay dos formas de manejar el tema de seguridad pública. Como, por un lado, actuando como han recomendado muchos técnicos, incluyendo a uno que está ahí contigo, que quiere resolver todos los problemas a través de la mano dura, haciendo énfasis en la implementación de la acción punitiva del Estado. Y hay otra, que es la que hemos experimentado desde hace 15 meses, que es enfrentar de una manera más inteligente este problema, buscando, como lo dijo el general, ganar la guerra sin tener que librarla plenamente. Y en ese terreno hemos tenido resultados importantes. Y eso le ha molestado a muchos. Le ha molestado a muchos porque 4.000 muertos menos, en 15 meses, es algo que no lo logra cualquiera. Yo esa versión que usted ha expresado la desconozco. Si sucedió, es condenable. Eso no debe de suceder. Ahora, yo lo que he expresado es lo siguiente. En este país ha habido un esfuerzo que ha tenido como propósito tratar de parar y disminuir la situación de violencia en el país. Y por efecto de las malintencionadas formas de cómo se ha manejado este tema, hay muchos que han generado la percepción en la población de que lo que hemos estado haciendo es malo. Y eso ha provocado que la población rechace una acción que tiene un propósito profundamente humanitario. Yo acabo de estar hace 22 días en Honduras, sorprendido. Allá se está recién iniciando un proceso que no ha dado resultados tangibles todavía y el 80% de la población lo apoya. Uno viene a El Salvador y se da cuenta que la cosa es diferente. ¿Y qué provoca esa diferencia? El manejo mediático, el espacio que se le da a interlocutores que tienen intereses en querer presentar una imagen negativa de estos procesos. ¿Por qué? Porque uno descubre que en estos últimos tiempos el factor de la inseguridad de la violencia es uno de los mejores negocios que existen. que solo en el caso salvadoreño facturan entre 600 y 700 millones solo en la venta de un rubro que es el de seguridad privada. Yo dije ayer que estábamos haciendo un intenso esfuerzo como facilitadores por tratar de contribuir a estabilizar la situación y que yo aspiraba que eso se resolviera en 72 horas. Y que me disculpen si a algunos no les ha gustado eso pero yo soy un tipo tremendamente optimista. Yo no hubiese querido dar un mensaje que inestabilizara más la situación diciendo que en uno o dos meses iba a resolver o que no tenía solución. Yo no soy de esos. Yo soy de los que trata de inyectar confianza y esperanza. Soy de aquellos que estimuló al general Munguía Payés cuando iba a asumir el cargo a que ofreciera al país reducir el 30% de la situación de violencia en el país. ¿Qué pasó en ese momento? Todo el mundo se burló de él. Un año después habíamos logrado una reducción del 52%. Entonces yo soy de los que prefiere apostar proactivamente que terminar convertido en profeta de fin de siglo. Bueno, yo tengo más de 15 meses de estar en contacto con las pandillas en mi calidad de facilitador de este proceso y por supuesto que conozco a muchos de ellos y tengo comunicación con muchos de ellos y eso me permite de alguna manera poder tener la capacidad de interceder para contribuir a que estos problemas como el que hemos tenido en los últimos días se le busque una forma de solución. Si eso le afecta a muchos y si algunos creen que es mejor que aquí siga el incremento en la ola de homicidios pues ese es un problema. El mío no. Yo quiero seguir trabajando por reducir homicidios porque creo que un país como este que ha sufrido mucho tiene el derecho a darse todo el espacio para garantizar volver a la normalidad. Pues obviamente todo el mundo sabe que ha habido una gran preocupación y que han habido reuniones en diferentes niveles analizando este problema a nivel del Comité Técnico de Coordinación para la Reducción del Crimen y la Violencia en El Salvador del cual yo soy parte también hemos estado discutiendo y viendo qué podemos hacer para contribuir en la superación de este problema y obviamente en esa dirección hemos estado partiendo que el principal problema es que volvimos a cometer un error que se cometió hace varios años y cuál fue el error fue impedir que el liderazgo histórico siguiera ejerciendo influencia en sus bases porque cuando éste pierde capacidad de incidir en sus bases quienes asumen el mando operativo son estructuras más jóvenes menos comprometidas con los procesos y son capaces de hacerte cualquier locura ese fue el gran error que se cometió cuando muchos recomendaron que había que meter al liderazgo histórico a Zacatecoluca el costo fue gravísimo efectivamente y eso es lo que estamos queriendo corregir reactivar los mecanismos mecanismos de comunicación y coordinación para que el liderazgo histórico mantenga en la línea del proceso de pacificación a toda su estructura no, Moisés nadie está diciendo darle nuevamente teléfono eso es malintencionado yo lo que quiero decir es que estamos trabajando por reactivar mecanismos de comunicación y yo esperaría que la medida de cerrar el espacio para que los líderes históricos se puedan comunicar a través de los medios de comunicación con su estructura se pueda levantar porque al final el costo que eso le significa al país es mucho más fuerte que el hecho que a algún salvadoreño no le guste ver a un determinado personaje en la pantalla de televisión yo he expresado que estamos trabajando de que esta situación se complicó por tratar de reenrumbar esto y ayer lo dije tenemos a una cantidad de facilitadores de paz recorriendo el país llevando el mensaje de que este proceso no ha terminado de que este proceso continúa de que no se dejen engañar por las campañas mediáticas o por lo que diga cualquier candidato a la presidencia de las próximas elecciones pues en las últimas horas no yo tendré quizás como unos 10 días de no tener una comunicación directa con ellos por supuesto yo estoy en comunicación con diferentes actores anoche hemos estado platicando con el señor presidente de la república en la dirección de que hay que trabajar por darle certeza al país de que estamos trabajando por recuperar la paz pues el día de ayer me invitó el señor presidente en la noche y hemos estado conversando sobre este problema analizando sus complicaciones y viendo sobre todo cómo se rescata este proceso y se impide que aquellos que han querido hacer que fracase no logren su propósito bueno dos tacos de carne de res con chimol y una limonada porque es lo que había para cenar pues yo lo que le pedí al señor presidente es que él siga apoyando este esfuerzo porque es el único que ha permitido que es capaz de devolver la esperanza a este país de que podemos recuperar la paz pues yo he dicho que todo nuestro esfuerzo está en la dirección de buscar normalizar esta situación superar esta crisis temporal que hemos tenido y yo esperaría que para esto nos ayuden a los detractores pedirles que modernen un poco el ataque irracional contra este proceso a los partidos políticos y a los candidatos que dejen de seguir haciendo su irresponsable de esto y a la población salvadoreña que nos demos una oportunidad para la paz es que mira aquí hay una tendencia a querer expresar de que aquí hay una negociación y eso no es cierto lo que hay es un proceso de facilitación que hacemos monseñor colindre y yo donde buscamos por la vía civilizada del diálogo la búsqueda de entendimientos para ir cesando la situación de violencia que tiene el país pero en esto necesitamos apoyo yo no puedo aceptar que los diputados de la asamblea legislativa estén mandando que me investiguen a mí y yo diría bueno y por qué no lo investigan a ellos yo les he pedido una ley que permita estar recogiendo armamento que tienen las pandillas de forma voluntaria y que lo quisieron no prorrogaron el decreto con eso no ayudan en nada a que este problema se resuelva yo pediría que aquellos que quieren penalizar a los que a los que intercedemos para que los privados de libertad entreguen voluntariamente armamento teléfonos celulares que puedan tener de entre los centros penales nos permitan hacer nuestro trabajo porque de lo contrario daría la impresión que lo que quieren es que la situación siga igual no o sea obviamente nadie puede ir a casa presidencial si el presidente no lo invita a uno vea yo fui a casa presidencial porque él me invitó no fue una negociación fue un intercambio de opinión sobre la situación que ha estado atravesando el país los últimos días bueno yo esa aseveración última que haces tú no la entiendo porque yo he visto al presidente de la república expresar su apoyo a este proceso y principalmente el apoyo al proceso de los municipios libres de violencia donde hay una participación directa de la parte gubernamental contribuyendo con programas y con recursos para asegurar paz en esos municipios lo que hubo fue un intercambio franco de opiniones sobre lo que cada quien considera que motiva estos problemas y sobre todo sobre las acciones que hay que emprender para superarlo y devolverle al país la tranquilidad que hemos tenido los últimos meses estaba la esposa del señor presidente y él solamente yo estoy haciendo un esfuerzo por recuperar la paz y mi aspiración es que lo que ha pasado no vuelva a suceder y por eso es que pido vehementemente a toda la sociedad a que apoyemos estos esfuerzos porque si no los apoyamos nosotros mismos contribuimos de manera indirecta a que estas irregularidades se presenten muy amable Moisés gracias saludos a los invitados decirles pues que yo esperaría que todos contribuyamos a que recuperemos la paz la violencia nos afecta a todos y la paz debe de ser un propósito que todos nos debemos plantear alcanzar muy buenos días tcs noticias gracias 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 gracias